MAKIA LA MAKIA PRODACI SONTU Estoy mientras al cuello, bajos con el demonio Le puso precio a mi cabeza, tratos sucios Hablo conmigo a solas, solo respiro, hago Una sombra entre sombras, mal asunto En el país de la desolación, ya no me he refugio Hago todos los recursos, malgasto los minutos A solo dos segundos, y ya ha pasado uno Sin tiempo que perder, corre, corre, corre Le pongo fin, ya no hay nada que hacer Habito donde no estuviste, me siento a esperar Jugué despiste hasta que dijo basta ya Yo solo tengo un enemigo, bra ¿Quién eres tú? A miles de kilómetros a fuego Llegas, tú pasando de todo, viendo como te acercas Hija de puta, la vida yo ya no le doy tregua Con la lengua afuera, y enseñando a mí Dala, no pasa na', papel de Oscar Registro C, registro Pro, soy la Academia Están sacando brillo a tu estatuilla Ya para avanzar es el destino de las estrellas Hazme tiros hasta el cuello, matos con el demonio Y a mucho precio a mi cabeza, tratos sucios Habla conmigo a solas, solo respiro, hago Una sombra entre sombras, mal asunto En el país de la desolación, no me he refugio Bajo todos los recursos, mal gasto los minutos A solos dos segundos, y ya ha pasado uno Sin tiempo que perder, corre, 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 corre Le pongo fía al rey nada, capte A mí todo, nena, tú viste, me siento a esperar Jugué despiste hasta que dijo basta ya Yo solo tengo un enemigo, bra Jugué despiste hasta que dijo